Vuelvo vencido Voy por las calles de Moscú, crista y errante, no puedo ver porque la nieve me ha cegado En dulce hogar queda una cruz, lloran mis ojos ya sin luz, ante el destino despiadado Volca me veré, volca hasta matar, el frío cruel y maldito que me aturde con un grito de negro espectro abismal Volca sirvanme, volca por favor, que rondan lobos hambrientos, sus aullidos hoy los siento en mi helado corazón Vieja taberna es tu refugio placentero, buscando vuelve mi pobre alma atormentada Y en tus rumores ya no están, la inconfundible voz de Iván y otros queridos camaradas Triste responso oigo que tocan banalaicas, por los desfuegos de mi vida transhumante En esta noche ya sin fin, será más cabrón y festín, también la gris del caminante Volca me veré, volca hasta matar, el frío cruel y maldito que me aturde con un grito de negro espectro abismal Volca sirvanme, volca por favor, que cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte Viajaré al reino de mío En esta noche ya sin fin, será más cabrón y festeñe con un grito de negro espectro abismal Vuelvo vencido de la trágica Siberia, el alberida y el corazón helado Yugo del ático por ley, hambre y dolor conmigo cruel, mi bustia carne al lacerado Volca me veré, volca hasta matar, el frío cruel y maldito que me aturde con un grito de negro espectro abismal Volca sirvanme, volca por favor, que cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte Viajaré al reino de mi Dios